Mientras que en Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las vías del tren en el municipio de Uruapan. Los maestros disidentes exigen el pago de la primera quincena de julio y el pago atrasado de bonos y beneficios que se llevan, pues bueno, muchos meses sin que sean cubiertos. Con este cierre ferroviario se interrumpe el tránsito de toneladas de mercancía que salen del puerto de Lázaro Cárdenas con destino a los estados del centro del país. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que bajó el número de detenciones de migrantes mexicanos en la frontera con los Estados Unidos. De los 188 mil 829 aseguramientos totales en junio, 64 mil 854 fueron mexicanos. En mayo esta cifra alcanzó el récord de 70 mil 917. En abril fueron 65 mil 659 los migrantes mexicanos detenidos, mientras que en marzo fueron 62 mil 507. En febrero apenas contabilizaron 44 mil 255 mexicanos detenidos en la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!